Insistimos en lo que habíamos dicho al principio, aquellos que nunca vinieron y quieren intervenir hoy en una abierta analista especial, dice aquí a Aurelio y los invitamos a dar su opinión. Yo, por ejemplo, no le denuncia. Exactamente, acá tenemos un veterano de tanta abierta. Un tema que quiero aclarar acá, ustedes ven en este afiche, es una decisión de la Cámara de libreros, de librerías de todo el país con el apoyo de la Cámara Argentina del Libro que van a aprovechar esta noche, ustedes saben, acá en la ciudad, es la noche de la librería. Una noche, digamos, bueno, se circula por la calle Corrientes alrededor del tema del libro, hay charlas, digamos, una movida, hay, digamos, mesas en la calle, la industria del libro y toda su comercialización del libro argentino está en caída. Todos los números son indicadores de una pérdida del mercado, una pérdida absoluta, que pone en riesgo, por supuesto, primero a las editoriales más pequeñas, a las librerías, cuyos costos de mantenimiento aumentan día a día, y a toda la industria del libro, incluso la industria gráfica, ustedes lo han escuchado a Michetti hablar de que la caída de la actividad gráfica, fundamentalmente por el tema de la caída de la producción de libros, ha sido muy grande. O sea que están en crisis varios sectores industriales y deberíamos tener en claro que estamos hablando del libro, que es un instrumento de cultura, digamos, con un gran prestigio de la sociedad argentina. Hoy se va a hacer una protesta parecida a la que hicieron los yerbateros y los frutas 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 en la Plaza de Mayo, con una diferencia acá, como es una noche donde la librería puede vender sus libros, se va a tratar de no agredir a la librería regalándole el libro en el mismo momento. Entonces, la idea es que cada compra de un libro va a ser acompañada de un regalo de este libro de protesta, con motivo de la cuestión que es muy grave, muy grave. Usted sabe que la industria editorial argentina es una industria importante, ocupa un lugar muy importante y que aquí hay, digamos, destacamentos de las grandes editoriales multinacionales que están ocupando cada vez más mercados y que no vacilan en imprimir sus libros en cualquier lugar del mundo donde su costo les sea más barato, aún libros hechos acá, los imprimen afuera y los traen como importados y cuando ahora establecen importaciones, invaden y generan pérdidas de mercado y pérdidas en un uso cultural. Realmente el fomento de las ideas nacionales, del trabajo intelectual de los científicos, de quienes trabajan aquí, se dé costa. Así que todos los que puedan ir hoy, que les interese esto, participen activamente de esta pregunta. Bien, insistimos con el blog, que llegan por primera vez o han venido y nunca intervinieron, que están invitados. ¿Quiénes seguimos?